Nosotros les vamos a presentar el tema de glándulas de sorriras. Bueno, la palabra glándula proviene de la palabra latín glándule, que es un significativo, glándula de glándule, que significa amígdala. Las glándulas son un conjunto de células especializadas que se encargan de producir sustancias hormonales y no hormonales, tales como las hormonas y las enzimas, las cuales pueden ser liberadas directamente a torrentes sanguíneos o pueden ayudar sobre una superficie externa, una cavidad interna o la luz de algún órgano. Bueno, habiendo dicho eso, podemos decir que existen tres tipos de glándulas, las glándulas exócrinas, las glándulas endócrinas y las glándulas mixtas. Las glándulas exócrinas es aquel tipo de glándula que se encuentra distribuida por todo el organismo, y que forma parte de los órganos aparatos del mismo, la cual se encarga de producir sustancias no hormonales, las cuales libera directamente a una superficie externa o alguna cavidad corporal. Este tipo de glándulas se puede diferenciar muy fácil de las otras, debido a que cuentan con un tubo excretor, que a diferencia de las endócrinas, no lo tienen, debido a que esta es la primera en directo al organismo de sanguíneos. La identificación de glándulas consta de cuatro criterios, en lo cual es el destino de las secreciones, hacia dónde va a ir, si va a ser una calidad externa o una calidad interna, las características hiposcópicas, como ya les mencioné, si cuenta de un tubo excretor, si su glándula tiene ramificaciones, el tipo de secreción que va a girar, el mecanismo de secreción, que más adelante se los vamos a explicar, y los tipos de secreciones, si son hormonales o no hormonales, o de qué tipo serán. Bueno, para la próxima, ya se lo dije, es lo que les decía, que existen tipos de formas de secreción, existen tres tipos, que más adelante se los voy a explicar, y las formas de las porciones excretoras, que es la forma en que se encuentra la glándula, también más adelante va a ser explicado. Aquí podemos ver dos imágenes de glándulas exócrinas, la primera es una glándula de un bronquio, en la cual se puede observar, como les comenté, que es el tubo excretor, el conducto excretor, aquí está la glándula, aquí está como la luz de donde sale la secreción, y de aquel lado se puede observar una glándula sebácea, donde también se puede observar un follículo, que pues sirve para lubricar la piel. Y bueno, una glándula endrófina es aquella glándula que se encarga de secretar sustancias hormonales, que las cuales son liberadas directamente a torrente sanguíneo, por donde se transportan hasta llegar a sus células y órganos objetivos, que son, que con las señales que mandan estos mensajeros, van a realizar una determinada función en estas células y órganos. Bueno, como dijo Paco, las exócrinas existen tres tipos de secreción, una es de la glándula endrófina, y esta básicamente sucede por exocitosis, donde hay una función de la membrana limitante de las vesículas secretoras, por la membrana celular, entonces aquí dice que la célula no se degrada, básicamente esto es lo que usa la célula, y se ve lo que va a extraer, y aquí, bueno, aquí ya se puede ver un punto mejor, aquí están las células, y aquí ya está el producto, y ya va hacia un ducto, y pues aquí tenemos, son glándulas unantilares, glándulas unantilares, y aquí están los conductos inflectores, donde se puede ver ya parte de la secreción, y es un tipo de secreción al mucosa. Lo que sigue es la otra es la glándula apócrina, y esta, en el proceso de secreción, pierde porciones de su citoplasma, y membrana celular, aquí se puede ver, lo que se va perdiendo, y bueno, aquí ya se pueden ver todas las células, y aquí es lo que se van a ir, lo que se extraen, y bueno, se secreta, y esta es una glándula mamaria. Ya, este, aquí vemos, parte del ducto, y aquí está la secreción, todas estas son secreciónes, igual es de secreción o mucosa. Y por último es la glándula apócrina, esta ya, se ve un cambio total en la célula, pierde, bueno, se degrada totalmente, y básicamente lo que pasa aquí, es que, aquí hay como toda la, lo que se extrae, bueno, lo que se extrae, esta son las células, para que después pasen a una parte de mi mano y acumulando líquidos, y después, ya van a morir las células, y van a ser lo que se conoce como el seúl, que van a ser las células, se van a ser las células sebáceas, y, ya. Bueno, pues, este es el célula, se llama la glándula paracrina, y más que nada se va a indicar la parte de la comunicación, donde tenemos una, una célula que se le va a llamar como célula emisora, y a través de esta, va a ser, va a secretar una sustancia, puede ser hormonal, o proteica, las que les van a recibir, se van a llamar células blanco, y, y tenemos un ejemplo aquí, bueno, se da entre procesos locales, o circundantes a las células secretoras, un ejemplo que tenemos aquí, son las acequinas, este lo va a emitir el sistema inmunológico, y pueden ser macrófagos o linfocitos, este se va a encargar de regular la inflamación, para que agentes como bacterias o virus, no, 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 en el sistema, y va a ser localmente. Tenemos una edición aquí, entre glándulas hexagrinadas unicelulares, y multicelulares, puede ser un epitelio con glándulas que no son secretoras, va a haber una célula, de hecho creen una secretora, tenemos el caso de una célula calisiforme, y, bueno, aquí, más que nada, el número se va a presentar de un color muy oscuro, no podemos apreciar una, pero, bueno, va a tener una forma de calis, y, a veces no se va a alcanzar a seguir, como los otros, como se da un auriculo aquí, esto es el medio de hematochibina y oscina, y aquí tenemos otro. Y el de allá, pues, parece ser, pues, está en esta zona de aquí, la célula calisiforme, y, pues, tenemos un tejido colectivo en la parte inferior, la membrana basal no se alcanza a percibir, tenemos, eh, cilios y placeros, y en la parte superior tenemos el mucus, que es excretado por la, por la glándula, ¿no? Eh, parece ser un epitelio, eh, cilíndrico, todo estratificado, eso. Y, bueno, la otra clasificación es, eh, en multicelulares, eh, que, eh, podemos clasificarnos como A, B y C, con D, A, es el epitelio epitelial secretona, y, va a constar de, más de, más de una célula que va a secretar, y esta va a formar, eh, un conducto, ¿vale? Bueno, aquí tenemos el epitelio epitelial secretona, eh, es, pues, en la parte de acá, y no va a haber, maquinaciones, pero, este parece ser una, glándula epitelial, que es una, una pequeña cavidad, eh, que, que va a ser puras glándulas, de las pechocrinas, eh, ahí se, dale, no, izquierda, pero no sé. Eh, aquí las cavidades se van a ver más, más grandes, por lo que podemos hacer es una glándula epitelial, eh, tenemos en la parte inferior, en la parte inferior, en las glándulas, en el sentido colectivo, y, no, y, así, ya, no. Las otras estructuras, como hechos del certificado, no se pensan a percibir muy bien en la foto, contenidos crónicos, disciplina y osina. Eh, la última va a ser, va a formar conductos, que es una cosa habitual, en esta parte de ahí, se puede inferir que, bueno, eh, sale dos a través. Ok. Bueno, va a ser esta, donde, en la parte inferior, se va a encontrar la denoma, que va a ser la parte que va a liberar, o secretar, eh, las diversas sustancias, y estas van a dejar a través de un conducto, que es la parte superior a ella, que va a servir finalmente por el epitelio. Dale. Ahí está. Bueno, pues aquí tenemos, un epitelio, eh, va a ser, eh, cilíntrico, clasificado, y acá podemos observar, restricido conectivo, que hemos jugado para algunas células. Eh, aquí, como vamos a poder mencionar, se puede percibir la cavidad, y se va a seguir en el punto. Esta opinión, el programa de Chile en la Ocina, y es una muestra y sabática del proyecto. Bueno, ahora en torno a lo que son, como antes, decimos, la tercera clasificación, que están hablando de las muestras. Esas, en fin, van a significar también, significar principalmente, o que pueden interpretar tanto hormonas, como productores hormonales. Una de estas, son estas dos muestras, que son, ¿cuáles son ovarios? Esos tipos de transconia, donde podemos ver, por donde van a decir, lo que son las hormonas, o las oposiones. Bueno, eh, que son las de las compuestas. Esto sería, más que nada, por clasificación, en cuanto a morfología. Si se da cuenta, eh, se tienen, por, morfogías, significadas. Se trata, de que, si hay un solo conducto, que hay un solo conducto, que son simples, se informan de tubos, osculosas, en forma de alveolos, un chaquito, son alveolares, y se tienen en forma de peras, asinales. Entonces, aquí la glándula compuesta, es aquella que tiene, varias ramificaciones, y tiene varias, este, conductos detectores, y son, en forma de tubos, son tubos, compuestas, asinales. Igual, se tiene bastantes, se tiene, muchos alveolos, se tienen, alveolares, compuestas, y asinales, compuestas, si no se tienen, muchos asinos, que son, conductos detectores, y varias ramificaciones. Y hay una, que no viene aquí, en el esquema, pero yo he venido, porque es, muy compleja, importante, que es, la tubuloacina, que contiene, tanto asinos, como, tubulos, en, un solo, conducto, con varias ramificaciones. Aquí se tienen, pues, algunos ejemplos, que son, que es la glándula del Brunner, que esta aquí, y la cual se, se ubica, en el, en el duodeno, y se encarga, de escenar un mojo, que protege, el, el epitelio, luego de Nann, en este lado. Un, chiquita pues. Hola, un ejemplo de, al final compuesta, es, del páncreas exófino, que es, que la, en esta parte, sería este, y esta es, la realidad del páncreas, endófino. Pero, San Natal, tiene, de cinco a seis células, deforma la glándula, pues, no se ve la, como la, la formación, se alcanza a ver un poquito, pero, pues, sería, lo de, sin la compuesta. Y de la que estaba hablando, de esta tubulocina, es, la glándula mamárea, que es, en resumen, lo que, tampoco han entendido, es que, se tratan, de asignos simples, ramificados, a un solo conducto, junto con, túbulos simples, ramificados, a un solo conducto, que esto sigue, bueno, saliendo, solamente, por un solo, conducto estético, que es la mamá, y que, en total, se tienen dos, ya más de dos, es, una enfermedad, y, más de dos personas, también es una enfermedad. Entonces, el color, en cuanto a la tensión, a lo que agarran, en tu celular, se está observando, lo que son, tantos, las tensiones, este, se ven un poco más oscuras, se ven un poco más claras, es, por el tipo de secreción, pero se ve, el color más alto. Bueno, lo que son, las dos, las ramificadas, siempre, tenemos lo que es, el tubular, que se compone, en su forma, como que, uno, 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 tenemos las alveolares que forman sacos como alveolos, una de estas es como las de ya se mencionó que son las glándulas de base, que estas se encargan principalmente de sujetar una sustancia para la protección de la piel y después tenemos las contorniadas, que es la del pezón, que en esta sería una glándula tubular pero en esta glándula tubular como disminuyó el Benesquist, para que este tubo se pliegue si lo pudiéramos cortar de forma atrás, yo hubiera visto como un tubo, pero doblar aquí tenemos otro tipo de clasificación de las glándulas, pero esta se va a basar más en los adegámaros tenemos dos ramificadas y dos ramificadas, por lo que podemos apreciar, esta parte de aquí viene haciendo lo que es el adegámaro, como es el secreto no, y pues solo es una sola unidad y no se ve el radenúmero correspondiente, por lo que podemos decir que es la ramificada esta clasificación nos va a basar en los conductos, en esta parte de aquí no se va a basar en ellos y aquí, si se alcanza a ver que se compone con los radenúmeros, por lo que podemos decir que es ramificada esta no, porque es una sola unidad, y no se ve ninguna, alguna de los números que se esté juntando con este vallante aquí no se alcanza a percibir, no se ve, y en esta sí, tenemos que ver que las unidades de tres radenúmeros se están juntando, se están juntando en estas zonas, por lo que podemos decir que es ramificada y en estas partes, pues también, también aquí podemos observar, una reglándula simple, que va a ser en forma tubular aquí se alcanza a ver que es ramificada, no se alcanza a aparecer ninguna, ningún tipo de ramificación por lo que, puede ser, puede ser que no es ramificada es un concepto lógico del intestino grueso aquí podemos apreciar una glándula simple tubular aquí se alcanza a ver que hay una configuración con otra zona otra zona, se puede decir que es ramificada y, pues, el ducto que se, que es algo definido es un corte se alcanza del estómago y todas son las instrucciones llamadas exilina y exilina y la última, podemos ver que es un tubulo que forma una glándula simple, el tubulo asinal y va a ser ramificada, ya que la forma asinal, forma, pues, una forma muy hermosa y aquí, podemos ver que se ve en medio de un tubulo con unidades tubulares y, por eso se va a decir que es ramificada ahora que les quiero explicar de la secreción digo, por el tipo de, por la curación es un tipo de secreción también que aquí se tiene la secreción cerosa que las glándulas que se encargan de las secreción que son cerosas secretan proteínas y micoproteínas que, por lo regular, son enzimas que son para diferir alimentos y, en este caso, también la secreción las letras glándulas cerosas tienden a presentar un núcleo un poco más centrado en el citoplasma y un citoplasma vasófilo el cual, con la extensión de hematocilina y docina se tiñe un poco más oscuro del color azul, del color lila, magenta para aumentar el margen del citoplasma así que, tal vez, como lo ven yo lo veo, yo lo veo yo lo veo lila y aquí lo pintan azul pero, por regular, la diferencia con la secreción mucosa para diferenciar un poco estas serían glándulas cerosas y aquí se puede ver el núcleo más centrado el citoplasma teñido un poco más centrado en el citoplasma y, por la secreción, esta es mucosa y se puede observar que está un poco más claro si quieres saber, casi y el citoplasma es un poco más apegado, igual es el núcleo el más apegado a la membrana nasal entonces, le vamos a usar acá es una mucosa por lo regular estas se encargan de generar un moco o para proteger este se encargan para para proteger los para proteger es el tejido epitelial de donde se encuentre por ejemplo, la que había hecho la glándula de Brunner algunas glándulas salivales se tienen también para proteger ese epitelio y las células se presentan de esta manera el núcleo se presenta un poco más la membrana nasal su forma es un poco más cilíndrica y aplanada y no se tiñen con la tensión de hematocina yocina se tiñen con otras tensiones como el PAS y como es azulea al cial de programas se tiñen les voy a dar un ejemplo que son unas glándulas salivales que son la parte celosa que es para la protección de las enzimas para la protección de alimentos y la parte mucosa para proteger el tejido de el esófago de los jugos gástricos y aquí se ven claramente bueno no claramente pero se ven como están claras gracias 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 gracias